¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Disgwasher, el Aplatos, y estamos en otro episodio de la serie Left 4 Dead 2, aquí con Sparking 2. Yeah, aquí. Aquí yo. Aquí a él. Y también viene una acompañante, por así decirlo, en esta pequeña audio. No está jugando ella, aunque es un otro jugador. No está jugando ella, es Doce Aluxia, y la conocen bien. Otra vez. Ajá, bueno, pues acabamos prácticamente de grabarlo de Dust, así que pues bueno, vamos a darle a iniciar. Ah, ¿estamos jugando ese? ¿Sí? ¿Y qué estabas haciendo? Platícame, coméntame. Al cabo estamos en un canal. Grabando y doblando, por así decirlo, el juego. El juego está genial. Me recuerda a los juegos de PlayStation 1, así te lo pongo. Me recuerda a esos tipos de juegos. Me encantó. ¡Me encantó! Te dije que yo ya lo había jugado. Ya los había probado yo. Está buenísimo, Dios mío. Así que pues bueno, esperemos que encuentres la partida pronto. Por favor, juego. ¿Sabes que yo te quiero mucho? Me lleva la fregada. Search, fail. Pero que alguien no te quiere, aunque tú lo quieras. Vamos a sacar a jugadores, hay que darle kick. ¿Por qué? No sé, espérate, a ver. No, déjalo. No, yo no lo saqué. Yo no lo saqué. Él se fue. Pero bueno, vamos a dejarlo, ¿sí? Por favor, encuentra un servidor bonito, hermoso, peyoso, al que podemos unirnos. Si no, dale host, tú. Voy. Si no, si me sale con otro de... Pues sí, lo hosteo yo. Y el Lux está tan callada siempre. ¿Qué quieren que yo diga? No estoy jugando. Pues podrías decir... Mira, ahí lo encontró. No sé, podrías decir cualquier cosa como... ¿Alones Bananas? Exacto. No, gracias. O decir algo como... A ver. No sé, de todo un montón de frases que me copian después. ¿Cómo cuál? Genialoso. Ajá. Y no sé qué más me copian. Me copian siempre un buen de cosas todos. Sí. Espero que me dé copia, chicos. No, en el de Metal Gear Rising me pasé. Chicos, ay, chicos, pues aquí chicos estamos en... Ay, chicos, pues chicos. Y yo, no manches, güey. ¿En serio no te habías chicado? No, que lo decían, no. Ya que estoy editando el video dije, no manches. Por eso te lo había dicho. Escúchame en la radio y pues, chicos, aquí estamos en... En DishFM.1 Dish, chicos, chicos, pues acá, chicos. O sea, no digo, no manches. Los vas a dejar muy chicos. Sí. Bueno, ya sabemos que tu frase que te identifica es chicos. Chicos. Es que pues yo no digo, hola gamers, ¿cómo están? O... Eh... O qué podemos decir también. Eh... Hola, gente. Bueno, yo por lo regular digo nomás indirectamente, hola, ¿cómo están? Ajá. Pues yo digo, eh, todos, ¿cómo están? Así que empezamos la campaña, chicos. Hablando de... Y aquí estamos con los personajes. Yo soy Pinkie Pie, but I'm nigga, so let's go to the nigga, man. Una pistolita dual. A ver. Pistolita dual, ahí está. Pistolita dual. Y bien, este es el primer episodio de la campaña. Bueno, de todo el juego, por así decirlo, del 2. Pero es, de cierta manera, continuación a lo que había pasado anteriormente. Sí, que está... El final en mi canal, que el Diswatcher le tomó... Era el personaje héroe y le tomó de muchísimo ser el héroe. Bastante. Sí, costó mucho. Es como, yo voy a salvar... Ay. Ya no salvé a nadie. Ay, mierda, creo que Bruno aquí no era. Ah, no, sí, sí. Ahí es aquí. Y sigo sin el... ¿Sabes? Sigo sin encontrar ese... Ese mod en el que para retarte. A ver quién es el mejor yendo a oscuras. Eh, hay que encontrar ese mod. Sería chido. Tararararara, tarararara, tarararara, tarararara. Au, no me peguen. Sparky me protegió. Oh, gracias. Ay, me caigo. Siento que me caigo. Yo le tengo un vértigo hasta en los juegos. Yo también. Ay. Ah, mira, ya se unió a otro. Excepto en Spider-Man. En Spider-Man soy chingo. Mierda, ábrete puerta. Se une y lo primero que aparece el sujeto es que se lo están comiendo. Es que no me dieron la puerta, este Nick. Estúpido Nick. Ay, me lleva a la fregada. Pobre chico, en serio. Se une como que... Ah, vamos a jugar bonito el Leford. Ah, me muero. ¿Y ya viste lo que pusieron en el comentario? Pinche puerta. Y es que la puerta, o sea... Mujer puerta... Se abre. Él también ha de haber visto cómo se abre y cómo se está... Cómo se abre y cómo... Cómo escribes aquí. Con T. Ah, no. Enter, directo. No, a ver. Con Y. ¿Y? La neta, sí. Ok, vamos. Este sujeto, al parecer, es mexicano. Vamos. ¿Mexicano o latinoamericano? O latinoamericano también. Hay que... No hay que... Ah, mira. Magnum se volvió de oro de repente. ¿Neta? Sí, brilló, 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 brilló. Ah, bueno. ¿Hablas español o usaste Google traductor? Mexicano. Hablo español. Mexican bitch. Mexican bitch. Ah, cuidado, cuidado con ese. ¿Con quién, con quién? Bueno, le disparaste al Hunter. ¿Quién? ¡Mierda! Sparking, no te caigas. Es malo caerse del edificio. Te va a doler mucho. Un Hunter. ¿Por qué siempre soy el de mala conexión? I don't know, pero es... No sé, somos México. Bueno. Ay, ay, ay. Deberíamos conseguir este a... ¿Cómo se llama? El Gary's Mode. El otro día creo que estaban sorteando por cuatro cromos. Ajá. Sorteando, cambiando. Por cuatro cromos. Este, un código de 90% Gary's Mode. Wow. Ya, es que imagínate. ¡Ay, muchos! Diswatcher protegió a Sparking. Ja, ja, soy héroe. Yo también. Yo quiero ser un héroe. Quítense, quiero ser un héroe. Ya está bien, pueden ver. Pero, no te vuelves a caer, por favor. No, no me caigo, no me caigo, no me caigo. Agarramos esto. Y está Lush. Ha de estar como, ¿qué pedo con ellos? O sea, no manches, ¿qué onda? Malditos raros. Uy. Eso es normal. Yo no juzgo a los gamers. Son genialosos. ¡Woohoo! ¡Oh, copión! A veces es otra frase que me copias. Todos tenemos, si no un gamer, tenemos un freaky dentro. Cuando menos. ¡Woohoo! Y yo soy todo. Hasta Bronny. Pero ya, ya quedamos, ya hemos. Mierda. Excepto gay. Ay, no. Esos dan y acosan. Creo que aquí termina el video. ¿Aquí? Ya que, ya que, ya que, ya que el Dillwasher reflexione perfectamente lo que, lo que, lo que quiere. Sí, efectivamente. Ya que lo pinches bien, ya, 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 ya continuaremos. ¡Ay, me dispararon! Perdón. No te preocupes, vamos para acá. No puedo entrar al elevador. Bueno, no me deja bajarlo. Hola, Rainbow Dash. ¿No lo podemos dejar? Esperando. Vamos, hermano. No lo podemos dejar, sino como que... Ok, tú te las arreglas solo. Vamos, hermano. My friends call me coach. I'm coach. And I'm nigga. Shit, man. ¿What? ¿Los cuerpos se están moviendo? Uy, parece un dubstep. Me están bailando dubstep en el suelo. Ahí está en el dubstep. Jajajaja. Y tú sabrás que lo que vas a hacer es tu canal. Ajá, voy a agregarle un defectillo. ¡Vamos! Ya sé. ¡Abra la puerta! Esto, 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 yo lo quiero. Ahora sí, comencemos con la vista drogada. ¡Uh, sí! Mira, mira, mira. Hay un... Estaba. Ah, bueno, estaba. ¿Sabes? Siempre dicen que tenemos una conexión del nabo, pero siempre nos va bien. La neta. Nunca hemos muerto. Bueno, excepto en el héroe, pero nunca hemos muerto. Sí, de hecho, nunca nos ha tocado que repetir una misión porque no la podemos pasar o algo. Solo la del héroe. Pues sí, eso. Además, todo bien. Perdón, no veo nada. Me siento bien drogado. I feel so high. ¡Ay, Peter! ¡Peter! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¡Ven acá, Bullshack! Espérame. Ahí está. ¡Remoders, no te vayas! ¡Eh, eres una maldita! Ah, no, gracias por quedarte aquí con... ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Por qué no me cura a mí? Ah, mira. Esto es bueno. Porque es un sonso. Bueno, una sonsa. ¿Tú lo ves como eso? Gracias. ¡No te vayas! ¡Toc! ¡Toc! ¡No te cierres! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Entra! Y el otro burlándose de nosotros. Ya sé. Pues, bueno, aquí se acaba, chicos, el primer episodio. El siguiente continúa en el canal de Sparking 2, chicos. Así que... ¡Woo! ¡Los vemos en el canal de Sparking! ¡Woohoo! ¡Chau! ¡Chau!